La intersocial de Soriano, como ustedes saben, a nivel de todo el país, fundamentalmente de Montevideo y de todos los departamentos donde están conformados espacios intersociales, hoy es de septiembre, en la tarde, se va a hacer una actividad importante para una vez más poner en el tapete y visibilizar los puntos que le preocupan a la intersocial, que viene, nosotros ya lo hemos explicado, es un espacio social amplio donde además del BICNT están los estudiantes, están distintas organizaciones, compañeros, bueno, ahora de las cosas populares y distintas organizaciones sociales que están preocupadas, escribiendo, pensando, trabajando en torno a una serie de puntos que después, a medida que van sucediéndose la semana y los hechos del país, se pone mayor o menor énfasis en esos puntos. De mi parte, es darle la bienvenida, ellos van a dar de forma compartida lectura a una proclama con la que se trabajó, aparte con mucha seriedad y con mucho estudio de los temas, no es decir, por decir, esto de construcción propia, local, y al final, sí, yo lo digo al principio, pero al final después se va a volver a significar, es este ya convidado con ustedes, porque el próximo 17 de septiembre va a haber un paro de 24 horas del BICNT, un paro nacional, general, de todos los sectores y de 24 horas, y como es sabido también en los distintos plenarios, se da como libertad de acción para que hagan la actividad que les parezca, nosotros vamos a hacer un paro activo, va a ser un paro para venir acá, va a ser un paro donde vamos a estar pidiendo la solidaridad de la gente para seguir colaborando con las ollas, y algunos detalles más que después, antes de esa fecha, se los vamos a estar pasando, detalles de la organización se los vamos a estar pasando a ustedes para que nos acompañen también. Así que de mi parte de eso, los dejo con las compañeras y los compañeros que van a dar lectura al material de este laboratorio. Prueba de ello son las innumerables ollas populares que a lo largo y ancho del país proliferan y atienden a millares de ciudadanos brindándoles algo tan esencial como la alimentación. Cuestión esta que no es más ni menos que un derecho humano plasmado en nuestra Constitución. Nos encontramos en un periodo peculiar, producto de la crisis sanitaria que agobia al mundo entero. En este marco, en todas partes, se toman medidas de uno y otro tipo para menguar los efectos adversos que la pandemia tiene en las economías. En algunos países se congela el cobro de tarifas de servicio esencial, se congelan los intereses a los distintos tipos de créditos, la suba de alquileres, se destinan partidas especiales para personas que carecen de ingresos económicos, etc. Mientras tanto, en nuestro país, el Estado, lejos de implementar medidas que atiendan las emergencias sanitarias de los sectores más vulnerables y a poco tiempo de haberse efectuado el cambio en la administración del mismo, existiendo reservas en este, promueve y lleva a cabo una suba de tarifas de los servicios básicos e ingresa al Parlamento una ley de urgente consideración, inconsulta, que incluye en ella una cantidad enorme de artículos que modifican varias leyes existentes. Cuestión esta que resulta reñida con nuestra Constitución, donde claramente se marca la imposibilidad de ingresar varias leyes al mismo tiempo. No solo no se consulta al resto de los actores sociales en medio de un marco tan complejo como el actual, sino que en su primer capítulo, en el que se abordan temas referidos a la seguridad, se realizan modificaciones que apuntan a criminalizar la protesta social, generando un tipo de código penal impreciso, dando lugar a arbitrariedades y excesos. Esto no lo decimos solo nosotros como campo popular, esto lo sostienen. Admitida inter... Bueno. Admitida internacional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Instituto de Derecho Penal y Criminología, asociaciones de magistrados, fiscales y abogados de oficio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SERPAG, etc. Nuestra preocupación es aún mayor cuando vemos que la estructura del presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo no contempla la situación extraordinaria que vive nuestro país y el mundo. El presupuesto nacional es la expresión programática de los planes de gobierno. El instrumento de política económica y social más relevante de un gobierno y contrariamente a lo que muchos piensan, el objetivo más importante de un presupuesto es social, puesto que es la manera en cómo se distribuyen los recursos para mejorar el bienestar de la población. A nuestro entender, este proyecto de ley de presupuesto nacional se apoya en una idea central, la reducción del déficit fiscal. De esta perspectiva, es imposible no vincularlo con la recientemente aprobada ley de urgente consideración. En este sentido, la LUC se vuelve el brazo ejecutor necesario para la implementación efectiva del mismo. Privilegiar los aspectos económicos por sobre la calidad de vida de las personas o el bienestar social es propio de los gobiernos de corte neoliberal. Estos desconocen la historia económica de nuestro país. Estas recetas neoliberales, cuando fueron aplicadas, ocasionaron el desmantelamiento de la industria nacional, la pérdida de competitividad y el empegamiento de las condiciones de vida. Esta propuesta presupuestal no solamente se edifica sobre una idea economicista, como es reducir el déficit fiscal, sino que se apoya también sobre una falsa premisa, que es que el Estado es un obstáculo para el desarrollo. Un presupuesto nacional que faculta al Poder Ejecutivo a fijar ajustes salariales con pérdida en su poder de compra, a asignar recursos por debajo de las necesidades para el normal funcionamiento de los organismos, congelar las inversiones públicas o poder realizar recortes para alcanzar una meta macroeconómica sin perjuicio de las necesidades de las personas, implica comulgar con una teoría ya degastada y una profunda falta de sensibilidad social. En resumen, este proyecto de ley de presupuesto nacional recorta salarios, recorta derechos y pone en riesgo lo alcanzado en materia social. Menos salarios son menos jubilaciones, menos plata en la calle, menos consumo. Menos consumo es menos recaudación, es resentir los servicios públicos, es menos educación en salud, es menos seguridad social. Es desconocer que en tiempos en que los motores de crecimiento económico se apagan, más aún en tiempos de crisis, el mercado interno ha sido la respuesta necesaria para sostener la economía. Resulta inadmisible que el 52% del país, las mujeres, no reciban respaldo del Estado a la hora de vivir una vida libre de violencia. ¿De cuál seguridad hablamos si el Estado frente a la violencia de género posterga el cumplimiento de la ley 19.580, no brindando un sistema de respuesta integral y el acceso a la justicia que nos corresponde por derecho? Si no, destina presupuesto para su implementación. También en los últimos días en nuestro país se ha visto conmovido por una revelación que ratifica una vez más la brutalidad, la atrocidad que vivimos los uruguayos y las uruguayas durante la última dictadura. Los contenidos del acta de tribunales de honor a Gilberto Vázquez explicitan por boca de uno de sus ejecutores las políticas criminales del terrorismo de Estado ejecutadas a partir de decisiones institucionales de civiles y militares. Tenemos la responsabilidad histórica como sociedad de erradicar de nuestra democracia los mecanismos que amparan la impunidad. No es posible edificar una democracia sobre la base de la mentira, el engaño, el ocultamiento. El sistema político, los distintos poderes estatales, las organizaciones sociales, la sociedad toda debe trabajar en la superación de la impunidad como una cultura, un andamiaje institucional y una estructura de poder que sigue perpetrando la violación de los derechos humanos. El desafuero solicitado por el Poder Judicial al senador Guido Manini Ríos es una exigencia de la democracia para evitar cualquier tipo de distorsión a los avances que permitan determinar la responsabilidad del Estado en la dictadura. El Estado debe garantizar que nada impida ni obstaculice las investigaciones futuras de los hechos y la sanción de los responsables. También establecer y sancionar todas las conductas que hayan obstaculizado esas obligaciones. Dentro de estas últimas, la conducta de los militares que, teniendo conocimiento de hechos delictivos, lo ocultaron. Los avances concretos en este sentido responden a la lucha permanente de las organizaciones sociales, especialmente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que han permitido que luego de años de impunidad hayamos ingresado por primera vez a los cuarteles, recuperando los restos de compañeros desaparecidos y tímidos avances en la determinación de las responsabilidades civiles y militares en la violación de los derechos humanos. La democracia uruguaya no admite más demora. Es tiempo de verdad, justicia y memoria. Nunca más terrorismo del Estado. Por todas estas razones que en este día, a lo largo y ancho de nuestro país, las intersociales de distintos departamentos denunciamos y advertimos que no poner freno a esta iniciativa del Poder Ejecutivo, la calidad de vida de la inmensa mayoría de nuestro pueblo se verá afectada de forma negativa, sumergiendo más aún aquellos sectores que al día de hoy ya se ven vulnerados en sus derechos. Y se ampliará ese sector de la población generando así más desigualdad social en todo lo que ello conlleva. La intersocial, organización que nuclea las más variadas expresiones de organizaciones populares, se moviliza hoy exigiendo, una vez más, respuestas ante la emergencia social. Reclamamos un presupuesto justo, que atienda las urgencias, las verdaderas urgencias de nuestro pueblo. Un presupuesto que priorice la deuda social, esa en la que se ingresa muy fácilmente, pero que para salir de ella lleva décadas, dolor, sufrimiento y postergaciones. Exigimos también verdad y justicia. La intersocial responde a las mejores tradiciones de nuestro pueblo. Esa expresión de la unidad histórica, construida por generaciones de mujeres y hombres, que han contribuido con su vida a construir lo mejor de nuestro país. Estamos convencidos y convencidas que a la gran ofensiva neoliberal hay que oponerle un gran frente social. Será un largo camino de maduración, pero estamos seguros y seguras que no existe otra forma de lucha. La unidad de acción con un plan de movilizaciones será la herramienta fundamental que nos permitirá conquistar nuestros justos reclamos. Nos hermana la solidaridad. Esa es la génesis de la intersocial. Un espacio de encuentro, abierto a todas las personas que pretendemos construir un colectivo. En colectivo, una sociedad más justa. Un país en el que el dolor no nos sea indiferente. En el que la injusticia no sea el resultado de la desidia. Es en este marco que convocamos a la ciudadanía a sumarse, con motivo del paro general activo del 17 de septiembre del movimiento sindical, a la jornada de recolección de alimentos y productos de limpieza e higiene, que se llevará a cabo ese día en la sede del PIT-CNT en Jiménez 431. Por trabajo, salario, educación, salud y vivienda. Violencia de género, emergencia nacional. Sin presupuesto es puro cuento. Unidad, solidaridad y lucha. Intersocial-solidad. 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 Intersocial-solidad.